Complete el circuito lo más rápido que pueda. El cronómetro se pondrá en marcha al entrar en la puerta 1, así que pase por ella a gran velocidad. El cronómetro se detendrá cuando haya atravesado la puerta 10. Recuerde que debe atravesar volando todas las puertas en orden. La puerta 1 está enfrente, a la derecha de la pista. Por cada pilón que golpee, se le aplicará una penalización de 5 segundos, así que será mejor que pase por el centro de la puerta. Mire por completo hacia la puerta 2 situada en el otro extremo del campo. Cruce el campo hasta la puerta 3. Mire hacia la puerta 4. Después de atravesar la puerta 4, debe volar en vertical antes de ir a la puerta 5. Ha volado muy bien en vertical. Ahora pase a través de la puerta 5 en cuchillo con al menos 60 grados de ladero. Ha atravesado muy bien la puerta 5. Ahora diríjase a la puerta 6. Ahora pase por la pista para ir a la puerta 7. Después de la puerta 7, debe volar de nuevo en vertical antes de realizar la toma y despegue. Deje algún espacio y luego suba para realizar la maniobra vertical. Ahora que está volando en vertical, realice una toma y despegue en la raya de tiza de la pista. Buena toma y despegue. Ahora pase por la pista para ir a la puerta 8. Vuelva a pasar por la pista para ir a la puerta 9. Ya casi ha terminado. Ahora vire para alinear el avión y llegar a la puerta 10 por la pista. Impresionante. El récord del circuito era 1 minuto y 50 segundos y usted acaba de batirlo. Ha hecho un buen trabajo. Ha conseguido entrar en el equipo. Muy bien, ha atravesado la puerta 10. Continúe y aterrice en la pista. ¡Vamos a la puerta 10. Enhorabuena por completar el circuito y aterrizar correctamente